en un ratito, pero esta amistad me encanta hacerte amigo de alguien, porque lo emocionas con una canción hacerte amigo de alguien, porque escucha una canción tuya y dice loco yo tengo que ser amiga de esta mina, porque está hablando de mi papá Lucía Galán, se emocionó tanto con la canción Carta a Papá que mirá como te lo cuenta ella y como la cantaron alguna vez Carta a Papá es la canción que en realidad le pedí yo cantar con ella porque es una canción que, como decía antes, siempre la canté de chiquita siempre me movilizó mucho, me emocionó mucho, porque me hacía acordar a mi papá y yo siempre la escuchaba esa canción y fíjate lo que es la visualización o el imaginarte algo con tanta pasión que se cumplió mi sueño de poder cantar esa canción con Marilina cuando ella hizo los recitales anteriores en Capital, en el teatro Yo me veía en el teatro cantando esa canción con ella y me acordaba de yo cantarla cuando era muy chiquita y me impresionó muchísimo ambos padres asturianos, tenemos muchas coincidencias entre las dos Yo creo que no hay en nuestro país ya gente tan completa que pueda actuar pueda cantar, pueda transmitir, pueda con una ductilidad y una humildad y un talento tan especial, tan de las entrañas Agradezco, te agradezco a vos que te hayas permitido subir de nuevo al escenario porque hay muchísima gente que quiere estar de este lado sintiendo el placer de escucharte y de verte y de sentir lo que transmitís Es un honor para mí haberte conocido y que esta amistad siga por muchos años más Te quiero mucho, gracias La dulzura con que cantó Lucía esa canción La dulzura con que la cantó la guardaré siempre en el corazón Mucho más que todas las veces que fue cantada La dulzura con que la cantó, impresionante Te quiero Lucía, ya sabes, nos divertimos mucho juntas ¿Qué significa Carta Papá para vos? Carta Papá, el tema fue escrito por Cristina Banegas Pero siempre fue conexión con mi padre, obviamente también Y después de esa cantamos como mis padres, las dos juntas Y también hablando de nuestro padre asturiano, es verdad Y crecimos casi con las mismas historias Los dos, además, mozos de confitería Los dos trabajaron de mozos Los dos padres, asturianos, mozos de confitería Sobre la otra, sobre como mis padres Quizás la versión más linda que se haya hecho La vamos a...